El jefe del Estado, el presidente Luis Abinader, está en Nueva York en estos momentos, participó en la cumbre de la ONU. Todos recordamos la situación que está viviendo el país con el hermano país de Haití, la frontera está cerrada, todo lo que es comercio está cerrado, las visas están paralizadas, todo lo que es intercambio está paralizado porque los haitianos han decidido violentar un pacto de más de 94 años. Están construyendo un canal violentando la norma y esto ha hecho que nuestro país haya tomado medidas fuertes, contundentes. Y el jefe del Estado ha tomado estas medidas enérgicas hasta tanto los hermanos haitianos decidan paralizar la construcción que están llevando a cabo. Bueno, como era de esperarse, el jefe del Estado, repito, está en Nueva York, tocó el tema ante la ONU. Ahí una joven aprovechó la oportunidad, una joven estudiante aprovechó para irrespetar al jefe del Estado, para marginar, criticar injustamente a los dominicanos y para atribuirnos situaciones crueles e injustas. Nos llamó xenófobos y utilizó toda serie de epítetos que no son ciertos. nos golpeó, nos golpeó como si fuese planificado hasta lo llevó escrito lo que iba a decir y confrontó al jefe del Estado, que se manejó con una gran responsabilidad en este escenario. Esta joven quiso mancillar y dañar la imagen de los dominicanos ante el mundo. Afortunadamente, el presidente Abinader respondió como tenía que responder y todos nosotros condenamos la actitud de esta irrespetuosa, de esta joven que no tiene calidad para desacreditar a la República Dominicana, para desacreditarnos, porque ningún país en el mundo esto lo he dicho muchas veces y así lo confirma el jefe del Estado, el presidente Luis Abinader ha sido más solidario, ha estado más comprometido, ha colaborado más que República Dominicana con Haití. en la historia nadie ha sido más solidario con ese país que nosotros y viene esta abusadora a llamarnos xenófobos, a llamarnos racistas, a llamarnos homofóbicos, porque ella pertenece a esa comunidad, que se le respeta, se le respeta su derecho a pertenecer a ese sector, a esa comunidad, aquí se le respetan sus derechos a todos, pero no se puede jugar con la verdad, aquí no somos xenófobos, aquí no somos racistas y aquí no somos homofóbicos, eso es mentira, más del 80% de este país es de color, es de tez oscura, de tez morena, de tez india y eso no lo podemos permitir, todo el que pueda condenar esto, criticar esto, en las redes sociales, que lo haga, todo el que pueda solidarizarse con el jefe del Estado, que lo haga, porque esto es una vil calumnia, una vil mentira, que no podemos tolerar y mucho menos en un escenario de la importancia en el que está el jefe del Estado, veamos. Mi pregunta es, la República Dominicana fue establecida como la República Dominicana después de 300 años de la ruta colonial, que incluyó la enslavementa y la massacra de los importados africanos. Como aquí, América y otros países afectados por el colonialismo, la legación de la slavería todavía vive en sus leyes y prácticas. Homofobia y transphobia son conceptos racistas europeos que se han hecho en los escuelos africanos para eliminar la importancia de la Doesia y Transphobos to increase the amount of African children to be enslaved for monetary benefit. Generational trauma from colonialism and slavery also created colorism that is hyperpresent in the Dominican Republic. Colorism, as seen today in the maltreatment of Haitian people, especially pregnant Haitian people, already in the DR, so not on the border, along with homophobic ¿Cuáles son tus planos para reír la República Dominicana de las actividades racistas de homofobia, transphobia, y colorismo? Déjame decirte, 85% de los dominicanos son de una raza de la raza de la República Dominicana. No ha habido ningún problema de la raza de la República Dominicana. No ha habido ningún problema de la raza de la República Dominicana. Bueno, esa es mi opinión, esa es tu opinión. Es no una opinión, es algo que a la gente... Pero mi opinión es que... A lot de personas es más oscuro que podrían decir. Sí. I mean, esto debería ser un respeto intercambio de opinión, así que, por favor, no... I would love it to be a un respeto intercambio. Sí. So, we never have a problem, I mean, of race. En cualquier sociedad, hay un pequeño área que puede tener problemas. You have it aquí en este país. You have it aquí en muchos otros países, incluso en los más democráticos. That is for any democratic country and that respect and fight for the rights of the people, that's unacceptable. What I am telling you, that's not a wide problem in the Dominican Republic, because we are mixed race. Most, 85% is a mixed race. We are also daughters or grandsons of also of immigrants. The situation with Haiti, I don't think that there is any other country in the world that has this amount of statistics about maternity hospital. Could you tell me, could you name just one country in the world that 35% of its maternity beds are occupied by other country people? Just mention one country. There is no one... The United States, I believe. I don't think the United States have 35% occupied by foreigners in the maternity hospital. So, and we are not a rich country. Do we charge anything? You know that we don't charge nothing? The Haitian women are being removed forcibly and are being hurt and they're... Well, that's your opinion, but that's not the real issue that we have there. You can see the records from... Well, that's not the real situation. Yes, it is. And we are having... Well... No, and we don't feel that we are trusting. If you do not for a full time, we seem to want to trust anymore. That's not the real thing. You know, we are struggling. You know, it's for a version of our sins. It's for a togetherness. You know, a part of our sins. You for a master chapkin, but you recognize us Ni marginamos a los transexuales, ni somos homofóbicos. Aquí no marginamos ni rechazamos a los homosexuales, ni somos racistas. No lo somos. Es una vil y asquerosa mentira. Se nos quiere desacreditar en el ámbito internacional. Y repito, ningún otro país ha sido más solidario con Haití que nosotros. Visiten las escuelas públicas y verán ustedes el gran número de haitianos, de niños haitianos que están en las escuelas. Visiten los hospitales de República Dominicana y verán ustedes la gran cantidad de parturientas haitianas. Visiten los campos, las construcciones y verán ustedes la gran mano de obra haitiana. Repito, nadie, ningún país ha sido más solidario y más humano que el nuestro con Haití. Es una actitud injusta, vil y cruel que todos los dominicanos tenemos que condenar. Todo aquel que tenga un medio de comunicación tiene que condenar esta actuación burda en contra del presidente Luis Abinader, que es el presidente de todos y por ende en contra de nuestro país, en contra de República Dominicana. Todo aquel que tenga un celular, un artefacto de estos, que lo utilice, que critiquen las redes sociales y que defiende el país y que defiende el país y todos los que tenemos un medio, vamos a hacer lo mismo. Así no, eso no lo vamos a permitir. Eso no lo vamos a permitir bajo ninguna circunstancia. Por supuesto que no. Amigas y amigos.